Andrés Guardado se acopla rápidamente al estilo de juego del Betis, club al que llegó para la presente temporada, gracias a sus años en el tricolor con Ricardo Lavoulpi, quien le abrió las puertas del representativo nacional y lo llevó al Mundial 2006. El capitán de la selección mexicana aseguró que la forma en que Quique Setién plantea los duelos con los verdiblancos le recuerda al bigotón y también a su ex-club, el PSV. He estado con muchos entrenadores con el estilo de Setién. En el PSV era así, jugar con la pelota sacada. Lo hacía con, Ricardo, Lavoulpi en la selección, un obseso de esta manera de jugar, comentó. Este fin de semana, el principito tendrá la posibilidad de enfrentar al equipo que le abrió el camino en Europa, el Deportivo La Coruña. Allí dejé buenos recuerdos, es una segunda casa donde estuve cinco años y viví de todo, desde Europa hasta segunda, destacó. Guardado militó cinco años con el Deport, 2007-08 al 2011-12, y destacó la nueva generación de elementos que defienden esa camiseta. Todos somos conscientes de que el Deportivo tiene jugadores buenos y dinámicos. Arriba tienen tres o cuatro jugadores que marcan diferencias. Vamos a trabajar para que no nos hagan daño. Será un partido parejo y ganará quien menos errores haga, relató. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!